ahí es donde uno recuerda, cuando hace unos meses Bolsonaro, que esto que ese Bolsonaro, ese es el coco, ese es el diablo bueno, ahí tienen a Lula, pues, recoja su gallo muerto el Lula, que era como te digo, era el guía espiritual de Caprile a Caprile le preguntaron una vez que que recitaba él en la noche antes de, ah, el guía espiritual el guía espiritual el guía espiritual, a Caprile le preguntaron una vez cuál era su modelo, no sé qué y Caprile, que nunca ha tenido un modelo de nada, porque Caprile no tiene modelo de nada Caprile lo que optó fue porque dijo bueno, vamos a ver que está de moda entonces él buscó el tren de Twitter y dijo los trending top y dijo, bueno, Lula y te acuerdas que Lula es el rostro de Mosca, porque eso, esa idea esa idea la montó Teodoro Pekov